¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos a Siblu. Estamos en Tekken, Tekken 1. Uno de los juegos de lucha, aparte de ser míticos, es considerado de los más difíciles que existen. De hecho, Tekken 2 es un poquito más complicado. Primero vamos a empezar con esto. En la pantalla de loading de Nanko, que ponían el Galaga, el Galaxian, ahí está, mientras cargaba. Esto se hizo... se patentó, así que no pudieron utilizarlo a otros juegos. Bueno, les comento. Vamos a dejar la introducción y mientras les voy hablando un poquito de lo que es Tekken, Tekken. Este es el primero de la saga, salió en PlayStation 1. ¿Es difícil? No, lo siguiente. Es muy, muy complicado. Si ustedes lo juegan y empiezan a prenderse todos sus movimientos, los counters, todo, obviamente se van a volver expertos en él y seguramente se lo van a pasar con los cerrados. Pero es un juego que no es fácil para un novato. Ahora lo que vamos a hacer es jugar varias peleas con varios personajes. No creo que ninguno vayamos a poder llegar hasta el final de la historia. Es... yo hace... no sé si... 30 años. Bueno, no 30 años, no, obviamente no pasa tanto. Esto es en el 94. 24 hace... a ver... ah, sí, ¿no? Pues casi. ¿Van 28 años? ¿Sí, no? ¡Oh, increíble! Bueno, bueno, vamos a quitarlo porque rápidamente se pone el... el... la demo. Vamos a la arca demo. Les decía, no creo que vayamos a jugar. Hace muchísimos años que no juego. O sea, no creo que vayamos a ganar. Bueno, los primeros que venían eran Yoshimitsu, Nina, Lou, Kazuya, Paul, Jack, King. Estaba súper cool. Y Michelle. Michelle me gustaba bastante. Vamos a poner al primero. Vamos a jugar con Kazuya. A ver contra quién nos toca. Y, bueno, lo he dicho. Vamos a hacer varias. En cuanto veamos que nos van matando, cambiamos. Para poder ver... muchos personajes. Mira, este es el agarre. Como que los primeros dos combates... más o menos son, vamos a decir, que asequibles. Pero a partir del... no sé si es del tercero o del cuarto, se vuelve muy complicado poder avanzar. Es una gran satisfacción personal el poder vencer este juego. Sinceramente es algo que... en su momento cuando lo lograbas te sentías bastante cool. Lo he dicho, es una gran satisfacción. A ver si lo podemos ver... pero, a ver... Desde abajo. Bien. Es muy técnico. El Tekken 2 es considerado uno de los más difíciles que ha habido en la historia de los juegos de lucha. Y yo podría decir que sí, básicamente. Mira, vamos a ver aquí. Perfecto. A ver si estarán diciendo ustedes, ¿no? Pues no es tan difícil. Bueno, es que son las primeras. Y aún así... Fíjense lo que quita de... Lo que quita cada golpe, ¿eh? En la barra, fíjense. Kazuyo, Kazuyo me gusta. Es un juego que tuvo su... Para mí el mejor de todos es el... Tekken 3. También salió en Playstation. Pero es que el Tekken 3 tenía muchísimo contenido. Ah, qué bien. Qué bien me hizo. ¡Uf! ¡Oh, miren! ¿Me va a ganar el round? Sí. Tenía mucho contenido. De hecho, tenía hasta un beaten up. Que es decir, un... Un... Un juego en el que... Bueno, pues vas avanzando. Es un tipo yo contra el barrio. Ahí está. A ver, un golpecito más. ¡Oh! Ahí está. Y tenía muchísimo, muchísimo contenido. Y aparte está un poquito más depurado. Eran un poquito menos lentos. Pero la técnica... Y el origen de todo... Fue... Fue... Fue Tekken 1. Uy, esta... Esta encadena... Muchos combos. Es complicada, ¿eh? Ahí. Tienen que tener cuidado. Está, está complicada esta, muchacha, ¿eh? Vamos a ver hasta qué fase llegamos. En la primera que nos pierde... Eh... Que nos mate... A lo mejor intentamos... Una revancha, pero... Vamos a intentar ver algunos personajes. Por ejemplo, me gustaba bastante Paul. El motero. Ah, qué buena esa. Ah, mírame. Qué buena esa. Jack, el... El robot este, que es un robot como un robot ruso. También está muy bueno. La manera de jugar es un poco peculiar. Y difiere bastante de lo que sería el clásico Street Fighter. Ah, qué buena esa. Porque aquí tienes que marcar la posición. O sea, marcar el control. Y luego dar al botón. Ah, qué buena. Vamos a hacer un... Vamos a intentar uno más. Vamos a intentar. Mira. Al menos le hicimos un agarre. A ver. A ver, en cadena. ¿En cuánto cadena? Está complicado esta... Esta muchacha. Ya está. En cuanto... Te quedas... Te quedas vendido. Venga, vamos a ver si podemos. Vamos a ver. ¿Eh? Muy bien. No, ni siquiera... Ah, qué buena la había hecho. A ver si puedo desde abajo. Bien. Cuando estás tumbado y le das hacia abajo, puedes hacer esto. Darle como una barrida cuando te levantas. No funciona siempre. Pero a mí no... Los más puristas... Van a decir... Es que aquí tienes que medir mucho los golpes. No estamos mal. No estamos mal, pero no. Al menos... Al menos... Al menos que tengamos... ¡Ah! Era cuestión de ella o yo. Bueno. Vamos a... Como les comenté... No, ahorita no vamos a continuar. ¿Por qué no puedo...? Esto puede ser un bucle. Se te puede encajonar. Y la verdad que sí es complicado... Avanzar. Y yo pues no tengo ahora mismo la práctica como para seguir haciéndolo. A ver. Primero prefiero enseñarles bien el juego. Lo mismo. Pero ahora vamos a elegir a... ¡Ah! Low. Low. Que era una especie... Digamos que como de Bruce Lee. Salvando las distancias. Así podemos apreciar un poquito lo que es la... El estilo del jugador. Antes de que nos masacren. Y aún así, ¿eh? Hay que separarse. A ver si podemos hacer un agarre. Miren. Ya vieron. Estamos en Venecia. ¿Me vieron el fondo? A ver qué nos toca ahorita. Estamos teniendo bastante suerte. Ahora Jack. Ah, esta está buena. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. Bien. Somos rápidos. Ahí se descubrió bien. Pero ahí se descubrió la guardia. Y pudimos meterle uno alto. Tienes... Para defenderse, obviamente, te vas hacia atrás. Pero no todos los golpes se pueden defender, ¿eh? Miren. Ahorita, por ejemplo, trataba de hacer el... El salir con... Con la patada. Con el barrido. Bien. Y no me salió. Sí. Es muy técnico. No es muy complicado pasarse las dos primeras... Las primeras batallas, se puede decir. Ya en la tercera, en la cuarta, tercera, cuarta... Ah, mira, el Lou Kazuya. Perfecto. Ahí está. Esa combinación. Bien. Me gustaba el Lou, porque era bastante rápido. Lo he dicho. Para ser bueno en cualquier juego de lucha, estos tienen que saber. Obviamente, jugar con todos. Muy buena esa. Ah, no. Tiene que haber ido por abajo. Tienen que jugar con todos para saber cómo reaccionan. Pero siempre lo recomendado es centrarse y minear, como se suele decir, un personaje. En estas épocas, pues, la verdad que como... Perfecto. Ya después, sí, era muy difícil la CPU. Tenías que controlar muchísimo todo. Nina. Ah, perfecto. Creo que estamos viendo... Con esto creo que estamos viendo todos los personajes, ¿no? Oh, miren, me acaba de quitar prácticamente toda la vida. ¿Ya vieron? No, eh. O sea, con dos golpes me quitó prácticamente todo. Bien, bien, tuvimos buena reacción. Miren, nosotros le quitamos muy poquito. Miren, con una sola... Es que ese es el problema. Miren, dos golpes. Ese es el hándicap. Y en este juego no se podía variar eso. Que yo sepa. No, ya, nada. Ese es el problema, que con muy poquitos golpes... Nos tumbaban. Pero así estamos viendo por lo menos como... Como se desempeña el... No, miren. Ya vieron. Mira, prácticamente un cuarto... Un quinto... No, mira, la mitad de la barra con dos golpes. No, tres golpes. Cuatro golpes. Miren. Con cuatro golpes la barra entera. Sí, pero vamos... No, 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 vamos a continuar. No me quiero quedar aquí, porque esto es muy vicioso. O sea, te puedes empezar a... Y no. Ya empezamos aquí, ya empieza a ser bastante... Bastante tramposo el juego en ese sentido. Tienes que hacerlo todo perfecto. Y pues no quiero centrarme solo en eso. A ver, vamos a por otro personaje. ¿Cuál no hemos visto? Ah... Este sí lo vimos. No me acuerdo. Mata por King. King es como un... Luchador. Razzler. Así que sus agarres son los más cool. Bueno, ni tanto, eh. Venga. Bien, vamos a... Ahí vestidito de traje con su máscara de... De tigre. Segundo agarre. Bien. Bien, vamos a ver. Nos quedaría... No sé si nos queda algún personaje por ver. Bueno, no sé si lo he dicho. Creo que no. Pero estamos jugándolo en la Playstation Classic Mini. Obviamente no es con el emulador de... Que viene por defecto. Porque el emulador que viene por defecto es un poquito... Malo. No, perfecto. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad... Hagan un poquito de modificaciones de Playstation Classic... Y se queda una consola... Para retroemulación... Increíble. De hecho, ahora mismo ya están viendo ustedes el... El rendimiento que tiene la... Este juego. Oh, espera, espera. Casi, eh. Casi, eh. Casi. Casi me gana el round. Eso. Y ahora yo... Creo que sí hemos visto a todos los personajes. Arriba, abajo... Patada, puñetazo, variantes, ¿no? Y luego un agarre. Es una técnica que puede ser funcional. Pero aún así... Practiquen. Un juego que requiere bastante práctica. Perfecto. No sé cuál es el round que nos toca ahora. Uh, este sí es complicado. ¿Ya vieron todo lo que nos quita el canijo? Ya, ya. Ahí no me pude cubrir, ya. Si no te puedes cubrir de primeras... En cadena... Y yo por lo menos no sé hacer el counter. Ya, ya pierdes todo eso. Bueno, ¿va a hacer un perfect? Sí, me va a hacer un perfect. ¡Qué canijo! Vamos a hacer... Vamos a intentar... Este sí, este sí. Déjame, déjame. A ver si puedo... No, quiero... Quería al menos agarrarle. No me deja. Es muy complicado agarrarlo. Ya, esta es la... Creo que es la cuarta... La cuarta pelea. Aquí es cuando ya de plano... O mides muy bien. No, no te da tiempo... A estar cerca... Para poder hacer el agarre. Se agacha el canijo. ¿Ya vieron? Muy complicado hacer el agarre. Ah, está complicado. Está bien, está bien. Vámonos. A ver. ¿Qué otro personaje podríamos... A ver, agarrar. Sí, 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 sí. Venga, vamos, vamos. Ah, ¿Michelle? Le jugamos antes, ¿verdad? Jugamos contra él. Paul. Ah, Paul no ha salido. Vamos a elegir a Paul. Paul, Paul, el motero. Paul. Este. Curaría que no ha salido. Corríjanme ustedes y... Estoy mal. Creo que no ha salido. ¡Uy! Empieza fuerte, ¿eh? ¡Ay, cabrón! No, ¿qué me va a ganar en la primer round? No, pues es que no. Supuestamente es fácil el primer round de la primera pelea. Este estaba muy cool. Tenía un estilo así como... Tipo Guile. Ahí está. Esto también está cool. Ven, es... Separen esto de Guile. O sea, este es como el que hace Guile de Street Fighter. Pero en vez de hacer la voltereta hacia atrás, la hace hacia adelante. Venga, King. Ah, mira. Justo ahorita hemos jugado con King. Estoy intentando. Quería hacerle un agarre. ¿Me separo? Porque él... No. Me está intentando hacerle el barrido o salir con patada desde abajo. Ah, me he contado el resto de él. Ah, ¿usted le quería hacer yo eso? Ah, no, lo hice mal, lo hice mal. Es un poquito lento en reaccionar. Por lo que si fallas un... Un golpe... Te quedas vendido. También si los encadenas tú... Pues... Te puede resultar un poco más fácil, ¿no? Bien, vamos a por... Kazuya. Kazuya es el personaje, digamos, que... Fíjense lo que nos quitan ya estos personajes ya cuando llegamos a este nivel. ¿Vale, de abajo? No. ¡Ah! No. Estoy intentando hacer el segundo agarre. A ver qué hace. Porque el primero es un lanzamiento desde el hombro. Este era. ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué mal, eh! Casi, casi. Y vamos con mucha ventaja en el round y casi nos da. Pero miren, dos golpes. ¡Ah! Miren, sí. No, no, no. Es complicado. Vamos a hacer uno más. Por... Miren, miren todo lo que nos ha quitado de un golpe. Dos golpes. Dos golpes. Dos golpes. No, es muy complicado ya. Vamos a tratar de... De agarrar. Hacer el agarre y no. Vaya ¿Pasamos a Kazuya? Vaya ¿No está mal? ¿No está mal? Oh, no, Michelle No, esta me encadena todos los golpes seguidos No, es... Soy muy malo contra ella Ahí está Venga, vamos Aquí el problema es que no puedes elegir dificultad Es difícil y es difícil Bueno Ah, qué lástima No, al menos lo intenté Creo que avancé un poquito más en este No, no, no Obvio, obvio no Bien, vamos a ver King No tiene... A ver, voy a ver las opciones Creo que no tiene prácticamente ningún tipo de opción Así como... No, de hecho no tiene ni siquiera opción Bueno, el dos play, obviamente Y el test mode este Option mode ¿Qué es? Test mode Record option mode Ah, aquí está Ah, sí tiene Perfecto Muy bien Entonces aquí le podrían bajar un poquito a Easy Ultra hard No, pues ultra hard no sé No sé No sé qué será Mira, el tipo de música Ah... Super fluid Character Puedes cambiar al continuar Ok Configuration Enter Push start Bueno, aquí podemos... Tienes dos configuraciones Preset 1 Y preset 2 Free Aquí podrías hacer Vamos, que si estás acostumbrado a un... Mira, es que a mí me gusta Aquí es... Este es el... Fíjense Este es el control clásico De hecho, incluso el que tenemos aquí a la izquierda del VCL Es el control clásico O sea... Control, perdón No sé Por qué tantos... Vamos a decir... Tantas quejas, ¿no? Con lo que es la... Con la Playstation Classic Mini Porque vamos, es... Es lo que... Queríamos una Classic Mini No queríamos una DualShock Pero bueno Ok A ver, aquí es... Exit Push Ah, cualquier botón Vamos a pulsar Records Memory Card Card Shave Card Load Ok, perfecto Card Shave Acabamos de salvar Para nuestro avance Exit Ahí está Bueno, pues ahora vamos a tener Una demo mientras me despido Es un juego que está genial A mí me encanta Es una satisfacción muy, muy buena Cuando ya consigues avanzar E incluso pasártelo con todos Y pues... Les reto a que lo hagan Yo la verdad que hoy, en el vídeo No me siento con la... Con la finura para poder hacerlo Quería mostrárselos Quería entretenerme un ratito con ustedes Que lo disfrutaran Y... Lo he dicho, amigas y amigas Espero que les haya agradado Y lo he dicho Como siempre les digo Es un placer y un honor Tenerse en esta su casa En este canal Si les gusta Denle like O denle like Si no les agrado Y... Pues suscríbanse Que es gratis Y yo se lo estaría agradeciendo De corazón Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos 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 Saludos